El karma existe. La ex de la escuela dijo que como ya se le acabó el dinero al futbolista, entonces por eso terminaste, porque cacho siempre hubo. Dicen que por gusto somos malcriados, no es ser malcriados. No seas cínica, no seas cínica. No te voy a dar ninguna entrevista. Y en parada Yuribet Cornejo está realmente molesta con nuestra compañera Silvana Torres, que hasta la llama cínica, señores. Y eso solo es un cachito, así que de verdad que ya hemos visto en algunas ocasiones a una Yuribet que se ha portado sumamente educada, tranquila, relajada.